Vamos a dar paso a tu sección, que tienes un profesional como la copa de un pino. Sí, sí, aparte profesional, es un gran compañero. Yo tengo la suerte y tenemos la suerte de los que trabajamos en el Paraguas de Alevinta, tanto en Fotocasa como en Habitaglia. Tenemos la suerte de que tenemos muchas formaciones conjuntas, de que al final hay un estrecho muy grande a nivel en la parte comercial también entre nosotros y eso hace que también tengamos muchísimas visiones de lo que están pasando en diferentes territorios de nuestro país como es España. Entonces, bueno, si os parece, hoy presentamos a nuestro amigo Matías. Él es de Alicante y me ha dicho, oye, Miki, lo de definirme me cuesta un poquito porque aquí donde veis a Matías para mí es un gran profesional y es un mejor compañero, pero Matías es de esas personas que habla y te das cuenta de que sale muy, muy, muy diferenciado del típico comercial, como el típico comercial que solamente entiende de algo, ¿sabes? Que en nuestra compañía raramente hay, pero sí que es verdad que nos podemos encontrar comerciales de muchos tipos, pero sí que es verdad que Matías va un paso más allá, hace formaciones con sus clientes, les asesora, si le dicen en este caso, nos dice, oye, Miki, que he quedado ahora con un cliente un poco fuera de las de trabajo porque me necesita, porque tiene dudas con unos productos, pues el tío se implica y va a acompañarlo, que va más allá de la parte tan profesional, sino más de la parte más consultora, que para mí es algo muy, muy, muy importante a la hora de poder ayudar, que es una consultoría sin pensar en qué productos se pueden vender, sino que es con lo que realmente le irá bien a este cliente. Para mí, Matías, esa es la clara imagen. O sea que, Matías, preferidos. Os dejo solos, pero antes déjame decir que todo además lo que nos has dicho, además nos cuida muy bien cuando vamos, por ejemplo, a el cliente, nos cuida fenomenal. Así que, gracias, Matías, por todo y os dejo ahora solos para que entren a vuestra sección, chicos. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Venga, pues ahí tenemos a nuestro amigo Matías. Matías, primero de todo, muchísimas gracias por ser el primer TocToc, que nos abres la puerta de ti, de tu zona y sobre todo para que conozcamos un poquito quién es Matías y sobre todo, ¿cuántos años llevas en la compañía? Porque, según dicen, llevas más de dos. Sí, llevo, en 2008 comencé a trabajar. Estoy, comentabais antes, ¿no? El año de crisis, como digo yo, año de oportunidades también, venía del sector inmobiliario y, bueno, en 2008 comenzó la andadura, bueno, en lo que ahora es Fotocasa Pro y ya sabemos que hemos pasado por varios momentos, pero bueno, sí, llevo ya 14 añitos, ¿no? 14 años. Si tú venías del sector inmobiliario, tú eras de los que, de al lado del mostrador de nuestra parte, ¿no? De los que vendía, captaba. ¿Cómo vías el sector en ese momento? Claro, bueno, yo viví, bueno, ahora es completamente diferente, ¿no? Yo vivía el sector en un momento donde no existía el marketing digital, donde se vendían, además, muchísimas propiedades, donde pasaba un poco como hay ahora, ¿no? Había quizás más falta de stock que otra cosa y justo me salí en donde, cuando la montaña rusa empezaba, empezaba a caer el carrito, ¿no? Pero sí, viví otra época completamente diferente, era muy del tú a tú, del recomendado, del cliente referido, de la publicidad era en periódicos y en revistas y, bueno, otra forma y otro momento, pero, bueno, también, la verdad que fueron años de aprendizaje, ¿no? Para poder ayudar también a los clientes hoy en día, ¿no? Oye, ¿qué zona llevas y qué es lo que más te gusta de tu tierra? Venga, vámonos hacia Alicante, va. Yo estoy, bueno, estoy en la oficina de Alicante, Murcia. Somos aquí un equipo de ocho y yo estoy en el triángulo de las Bermudas, como digo yo, estoy entre tres ciudades importantes, que son Santa Pola, Elche y Alicante. Hay más compañeros por toda la provincia y dos compañeros en Murcia, pero, bueno, yo estoy localizado en esta zona y, bueno, la verdad que muy bien, pegadito al mar, con buenos arroces y con clientes muy majos trabajando. La verdad que estoy muy contento con la zona. Yo soy de Uruguay, no soy de aquí, pero soy muy enamorado de Alicante, de la provincia y, la verdad que estoy muy contento aquí. Si alguien no te conoce y te dice, oye, ¿y tú qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en Adevinta? ¿Qué dirías? Me toca explicarlo a los amigos principalmente, muchas veces, porque me siguen llamando personas para, oye, tengo un piso para vender. Para que se lo vendas, ¿no? Me pasa, mi madre aún se cree que vendo pisos, imagínate. Sí, 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 a veces toca explicarlo. Bueno, yo diría que ayudamos y acompañamos a las empresas en sus estrategias de marketing en el entorno digital, ¿no? No solo en Fotocasa, Vitacle y Miranuncios, que son las marcas que hay bajo Fotocasa Pro, sino también, bueno, en portales internacionales. Aquí trabajamos mucho con Fin.no, que es para el mercado escandinavo y, bueno, en la parte de programática nos salimos del entorno de Adevinta llevando las estrategias de los clientes allá donde estén sus clientes, ¿no? Finales. O sea, que digamos que les acompañamos y les ayudamos en sus estrategias de marketing digital para ayudarles en la consecución de sus objetivos, ¿no? Para poder captar, bueno, ahí hay diferentes empresas, ¿no? Pero les ayudamos a captar tanto clientes compradores como clientes vendedores. ¿Y qué es lo que más te atrae de tu trabajo, Matías? ¿Qué es lo que dices? Oye, a mí es que esto me gusta, me motiva. Sí. La verdad que lo pienso mucho. Mira, esta mañana estaba con un cliente que lleva, bueno, llevamos 10 años, por lo menos, de relación. Y yo realmente donde más disfruto es cuando ves crecer a las empresas, cuando les ves lograr cosas que no todos logran, ¿no? Porque el mercado es uno, pero les ves crecer, les ves aumentar en conocimiento, les ves conseguir sus objetivos, les ves evolucionar. Y yo disfruto de eso, la verdad. Porque nosotros estamos ahí como acompañando y ayudando. Y es una de las cosas que más me gusta. Luego hay muchos clientes muy agradecidos donde, bueno, siempre te reconocen, ¿no? La parte que toca, ¿no? De a veces de consejos, de cómo vemos sus empresas desde fuera, de dónde les podemos ayudar. Hoy también hablaba con otra empresa donde decía, bueno, yo tengo que ayudarte ahora a delegar y a ganar en calidad de vida. Y se reía, dice, ¿también me vas a ayudar en eso? Digo, sí, porque al final creo que es importante que si estamos junto a ti, pues te llegamos de cosas en las que podamos ayudarte a crecer. Yo también soy un fiel pensador de que tenemos que tener una calidad de vida y que debemos ser felices en nuestra vida privada. Y eso hará también que se replique en nuestra vida profesional. Pero sabes que en este sector el trabajo nunca acaba. Tenemos trabajo para aburrir y es importante saber dónde acaba la parte profesional. Y empieza la personal. Porque, bueno, al final estamos aquí para algo, ¿no? Y no todo es trabajo. Y, bueno, este cliente se reía y decía, pues mira, estaré encantado porque no logramos. Entonces trabaja, no sé, 24 horas al día. Y, bueno, la verdad que eso es lo que te comentaba. Disfruto de ver a las empresas que evolucionan y que crecen. Y a veces, yo recuerdo, por ejemplo, ahora pensando mientras te hablo en un cliente, quedamos a tomar un café en un bar de un polígono. Y, bueno, este cliente tiene ahora una empresa con, no sé, 12 o 13 comerciales. Es una empresa de las mejores, de las más punteras que hay aquí en Alicante Capital. Y encantado de haberle acompañado en este proceso. Y, bueno, y de tantos años juntos, ¿no? Que a veces soy como uno más del equipo, de la familia. Y, bueno, esto la verdad que da mucho gusto. Yo creo que al final, claro, al final cuando te conviertes más en un partner tecnológico, en un partner más dentro de la compañía que no en el que viene a venderte o el que te viene a presentar según qué historias, sino el que realmente cuentan contigo para tomar muchas de las decisiones que toman dentro de la inmobiliaria, yo creo que ahí es donde hay un win to win total. Total, totalmente. Oye, y hablando un poquito, Matías, sobre el tema de las nacionalidades. Estás hablando de portales internacionales. ¿Qué perfiles, en este caso en Alicante y más en la zona donde tú resides? Estamos hablando de que al final hay como un cliente muy estacional, ¿no? Me imagino. ¿Cuáles son los perfiles más demandados por la zona de Alicante y la zona donde tú estás trabajando? Pues esto es súper anecdótico porque cambia por, podría decirte que hasta por barrios. Yo tengo zonas donde el mercado escandinavo es puntero, otras muy cerquita donde es el mercado de inglés y a cinco kilómetros, por ejemplo, en Santa Pola, el cliente principal es el francés. Entonces, va cambiando mucho. A cada uno de mis compañeros tenemos unas zonas delimitadas. No es lo mismo, por ejemplo, mi compañera Rebeca en el Alpir, que hay en Noruegos, que hay en Benidorm, que hay en Inglesias, que hay en Calpe o Moraira y va cambiando. Hoy también me comentaba en una visita que hice un cliente que ahora estaba a tope de polacos, ¿no? Imagino que todo el tema de la guerra con Ucrania también está haciendo que muchas personas, bueno, incluso también de Ucrania, han llegado muchos, estén ahora fijándose en la Costa Blanca, que al final tenemos buen clima y muchas nacionalidades siempre se están fijando aquí. Pero cambia por etapas y también cambia aquí por zonas. Ahora realmente, ayer hablaba con una promotora en Torrevieja, me decían, dice, mira, hemos cerrado un año 2021 con 100% de ventas a mercado internacional. Esto es muy fuerte, un 100%, dice que nunca les había pasado. Y, bueno, ellos en este caso estaban principalmente con mercado escandinavo y belgas. Pero va a cambiar, te digo, y cambia por zonas. La verdad que el mercado escandinavo aquí está muy fuerte, ¿vale? Ellos parece que están encantados de estar aquí. Y, fíjate, contrario a lo que otros buscan, ellos buscan huir de un poco de los inviernos. Entonces, buscan casas para vivir aquí de octubre, noviembre hasta marzo, porque las temperaturas que tenemos aquí en verano para ellos son demasiado fuertes. Pero, bueno, a nosotros nos viene muy bien el clima que tenemos, porque eso hace que muchas nacionalidades, en este caso europeas, se estén fijando siempre en Costa Blanca, pasa también en Málaga. Pero, bueno, pues, adelante tenemos esa suerte. Oye, ¿qué estrategias aplicáis a la hora de poder llegar a vuestros objetivos? Porque estamos hablando de que al final os apoyáis en Fotocast, Habitacle y Mil Anuncios. Pero, ¿qué estrategias paralelas utilizáis en vuestra zona para, por ejemplo, decir, oye, yo necesito captar, como bien decías, estas nacionalidades que tú estabas bien comentando y que raramente pueden entrar en nuestro portal por un tema de idioma, por un tema de conocimiento? ¿Cómo llegáis a estos objetivos? Pues, buena pregunta, ¿eh? Tenemos que hacer propuestas muy ad hoc para los clientes. Como te comentaba antes, con Finn trabajamos muy bien en el mercado escandinavo y luego nos apoyamos mucho también en la programática internacional, ir a buscar a los clientes allá donde estén. Y nos apoyamos muchísimo en eso, principalmente en las zonas donde el mercado nacional es muy poquito, como te comentaba antes, zonas donde el 100% de los clientes compradores son extranjeros. Incluso ya hay muchas agencias donde no puedes encontrar a alguien que hable en castellano dentro de la agencia porque se dedican, incluso han montado una agencia aquí, pero igual vienen de Inglaterra o vienen de otro sitio. Y bueno, para ellos nosotros tenemos productos como Lease Globally que nos ayudan, diferentes productos dentro de Lease Globally que es un multipublicador en el mercado internacional y luego la programática internacional es donde mejor nos podemos apoyar en este momento. Esperamos que esto evolucione y que Fotocasa Pro siga creciendo en la parte internacional. Que sí, pero bueno, en el momento nos apoyamos aquí. ¿Qué tickets medios hay, por ejemplo, de tu zona? Si son clientes internacionales me imagino que son casas o pisos bastante caros, ¿no? No son tickets muy bajos. Estamos hablando de un cliente potencial con un nivel adquisitivo alto. Sí, hay de todo. Por ejemplo, en la zona del norte de la provincia el precio medio de la vivienda es muy alto y puede triplicar el precio que tenemos aquí en la parte sur de Alicante. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas agencias del mercado escandinavo, por ejemplo, que ya están buscando viviendas para un perfil de cliente, digamos, medio o bajo, que busca una vivienda de 80.000 o 90.000 euros para reformar y para venir a pasar aquí un mes o dos meses durante el año. O sea, que se ha diversificado bastante porque ha pasado de un perfil muy, muy alto a ahora estar buscando viviendas en barrios de Alicante, por ejemplo, o en Santa Puebla. Tiene un coste, bueno, el medio que se vende aquí al cliente nacional, porque ellos están buscando, digamos, casas para muy poquito tiempo y ya no solo viene la persona con un poder adquisitivo muy alto, sino que ya puede venir personas con un poder adquisitivo medio o medio incluso bajo, que aquí, imagínate, una casa de 80.000 euros para una persona que gana en Corona en Noruega, pues es lo que compran allí, un garaje, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me gusta mucho porque ya se está viendo cómo están comprando en todos los barrios, ¿no? Y ya las comunidades ya son, bueno, las Naciones Unidas, ¿no? Ahí hay un Uruguay, un español, un ucraniano y, bueno, pues, pero bueno, eso es la verdad que nos ayuda mucho porque mueve mucho el mercado. Y viendo un poquito dónde venimos, tema COVID, tema un poco lo que ha pasado en el sector inmobiliario y más aquí en España, ¿cómo ves tú el sector inmobiliario desde la parte comercial? Que para mí es muy importante saber qué está pasando, por ejemplo, en tu zona, ya que vosotros habláis con tantísimas inmobiliarias, tenéis un termómetro del sector muy grande y sabéis muy bien un poco lo que se está respirando. ¿Cómo lo ves tú a día de hoy? Sí. Bueno, yo creo que estamos ahí en plena época de boom, ¿no? Lo comentaba antes Manu, quizá demasiado porque, bueno, yo creo que venimos un poco, lo que se dejó de vender en el año 2020 es lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Que se está vendiendo, pues, muchísimo, se está vendiendo todo, se están vendiendo incluso casas que antes era impensable que se vendieran. Y, bueno, yo creo que esto es bueno para aprovechar el momento, siempre con cabeza, es importante. Y, bueno, de momento, disfrutar del momento y prepararse para, bueno, las próximas adaptaciones que pueda tener el sector, ¿no? Ya se habla de los tipos de interés y lo que va a cambiar, pero, bueno, yo creo que estamos viviendo un buen momento. El cliente, esta mañana también el cliente me decía, es que hemos vendido todo lo que teníamos y, bueno, tú lo sabes también, ¿no? La parte de captación, o sea, el ritmo de venta es mucho mayor al ritmo de captación y esto es un problema realmente, ¿no? El otro día sacábamos cuentas que en Alicante, por ejemplo, Capital, hay unas 3.000 viviendas para vender si quitamos los duplicados y se venden 500 casas todos los meses en la Capital. Es muchísimo, es un volumen muy alto, claro. 500 versus 3.000, que es el total que hay para vender, es muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que es momento de aprovechar, por supuesto, a las agencias a vender y de prepararse para lo que pueda venir, ¿no? Como yo siempre digo yo, diversificar, vender obra nueva, estrategias de captación para no quedarte sin producto y, bueno, con paso a paso, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa y con cautela. Venga, y la última pregunta. Ahora que hablabas de estrategias de captación, algo que a muchos sectores y muchas inmobiliarias les está preocupando muchísimo el tema de la captación, no tiene que ser esta, ¿eh? Pero cuéntanos tu campaña más exitosa que el cliente te haya dicho, oye, perfecto, el ROI que yo he puesto, la inversión que yo he puesto, me ha salido muy a cuenta el hecho de crear una campaña que ni la conocí y que en este caso tú la has presentado. Vale. Caso de éxito. Sí, pues mira, estoy pensando algo que fue súper sencillo de hacer, pero que realmente cuando el cliente me lo planteó, ahora dos, tres meses, digo, ostras, a ver qué hacemos aquí. Porque no encontraba yo la fórmula de poder ayudarle. Era una finca en una zona de interior de Alicante, en la zona de Alcoy. Es una zona de montaña, de naturaleza, nada que ver a lo que es Alicante, a lo que es la costa. Entonces, ya hablamos de un nivel de demanda de clientes demandantes bastante baja. Claro. Porque además hablamos de una finca, eran, no sé si eran 180.000 metros, era una barbaridad. O sea, yo le digo al cliente, yo no sé si hay un cliente para esta finca. Si lo hay, lo vamos a encontrar, pero no sé si lo hay. Y lo que hicimos fue, bueno, él publicó el anuncio, puso un prioritario con el pack premium que tenía, por tanto, visibilidad tenía máxima. Pero lo que podía pasar es que estaba como en una zona muy rural, no como de pueblo, a ver quién iba a buscar casa ahí. Y lo que hicimos fue empapelar digitalmente toda la comarca. Entonces, sí, lo hicimos con, bueno, tú conoces el producto, el banner Dominance, para que fuera muy visible, para que se viera también en móvil. Y, bueno, pusimos impresiones. Digo, si la persona está, tiene que verlo. Y si no, lo verá su madre o su hermana. Pero esto lo va a ver todo el mundo. Perdona, Matías, ¿qué precio tenía esta finca? No era muy cara, ¿eh? La finca haría por los 200 y pico mil euros. ¿Y la inversión del inmobiliario para saber que tenía que serle rentable? Le pagó 300 euros por el banner en los dos meses que tuvo publicado. A los 40 y pico de días se reservó la vivienda. Y, bueno, la gente estaba feliz porque, claro, no dábamos dos duros porque la vendiera. Incluso, bueno, es que solo llegar allí, era... Yo fui un día con mi coche un fin de semana para ver cómo era. Y, bueno, era curvas, caminitos, tierra y tal. Y la verdad, tan feliz está que ha mantenido varias campañas de dominas para otras personas que no lo necesitan. Pero porque logramos vender en menos 60 días, algo que pensábamos que era muy difícil. Pero al final salió, aparte, la llamaron para decirle, oye, he visto un banner que pone esto, ¿no? Y en el banner poníamos lo principal, ¿no? Los metros, las características principales de la finca. Y, bueno, la verdad que feliz porque era una cosa que no sabíamos cómo iba a terminar. Pues me alegro muchísimo. La verdad, porque al final, mirando los ROIs de inversión, al final todo en el sector online, todo se puede medir. Y el hecho de invertir 300 euros para un beneficio de una finca, yo creo que a cualquier persona con dos, dos de frente se lo digas. Al final yo creo que es un éxito esta campaña y las vueltas que le habéis dado también para llegar al éxito. Bueno, Matías, pues no te robo mucho más tiempo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, aquí en Alicante y tu zona. Recuerdos a toda la gente de vuestra oficina. Sabéis que nos vemos muy prontito todos. Esta fiesta que hacemos en verano. Y nada más, te agradezco muchísimo tu tiempo y nos vemos pronto. ¿Vale, Matías? Un abrazo grande y también salud por ahí. Nos vemos en nada. Venga, hasta luego. Matías, adiós. Pues ahí lo teníamos a nuestro amigo Matías de Alicante y diferentes zonas también. Contadnos un poquito cuáles son las estrategias, cuáles son los perfiles que en este caso se demandan más sobre este tipo de zonas. Y como habéis visto, pues bueno, hay estrategias para todo el mundo y sobre todo ad hoc para poder llegar a las soluciones que muchísimos de los clientes que apuestan y que invierten en Fotocast, Habitat Gaming, Anuncio, pues consiguen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.